La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. Aun cuando algunos ministros del gobierno, que entre otras están de salida, se oponían a proyectos de iniciativa parlamentaria, hay que advertir que el Presidente de la República ha respaldado contundentemente cada una de nuestras iniciativas. Por esa razón, ahora ponemos a consideración del Congreso de la República una nueva iniciativa, la que penaliza el porte de armas blancas en Colombia para contribuir a que la seguridad aflore en las grandes ciudades donde, infortunadamente, este tipo de artefactos como los cuchillos, las tijeras, las navajas, los bisturís, vienen siendo utilizados para afectar a la población, para quitarle el salario, para amedrantar a nuestras niñas y niños a las afueras de los colegios. Por esa razón, proponemos la penalización al porte de armas blancas, toda vez que solo para el caso de Bogotá se incautan alrededor de 200 mil armas blancas en la ciudad por año. Con ellas se vienen cometiendo el 33% de los homicidios, es decir, de cada 100 homicidios en las grandes ciudades, 33 se cometen con armas blancas y nadie dice nada. La policía, si acaso, puede detener al delincuente, hacerle una requisa, quitarle ese artefacto, pero el mismo puede continuar las calles como si nada pasara y por esa razón es que queremos penalizar el porte de armas blancas porque para el año 2010 en Colombia se presentaron 2.500 homicidios con este tipo de artefactos y nadie puede hacer nada porque hace falta la penalización. Por esa razón hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que nos respalden en esta iniciativa y a ustedes ciudadanos para que sientan que penalizando el porte de armas blancas encontraremos mayor seguridad en las calles de las principales ciudades del país. Alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad. Los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser.